El Fian Mutua Juventud, 76-54 con un motivadísimo Josep Frank. El base, ante sus excompañeros, culminó una sensacional jugada. Se va de Alberto Libé y ante la defensa de Tavich Elidek, anota Tablero en penetración. Y es que los murcianos cuajaron una gran actuación en la primera parte, con acciones tan inverosímiles como esta de Josep Frank, aunque la jugada quedó invalidada. Mientras que la peña intentó...